En este video vamos a reseñar el nuevo YOLOBOX PRO, un increíble estudio de transmisión y grabación portátil. Hace ya varios videos atrás, mostramos el modelo original de YOLOBOX, un dispositivo único en el mercado que te permite realizar transmisiones multicámara, grabar y mezclar audio en un todo en uno. Pues en esta ocasión traemos el upgrade de este producto de la marca YOLOLEEP. Este es el YOLOBOX PRO, el sistema todo integrado que te permitirá realizar tu streaming de una manera rápida, sencilla y sobre todo con una excelente calidad. El YOLOBOX PRO es un switcher de video profesional que funciona como codificador, transmisor, monitor, grabador y mezclador de audio, todo esto incluido en un solo dispositivo. Es un equipo que transmite en vivo todo en uno, por lo que no necesitas comprar un monitor, codificador adicional ni una computadora para la transmisión en vivo. Con él puedes transmitir directamente a YouTube, Facebook, Twitch o a cualquier otra plataforma que trabaje con RTMP. Puedes agregar también overlays de imágenes PNG, como también te permite presentar los comentarios de la transmisión en vivo en pantalla. Incluye funciones para agregar fuentes, side by side y split view. Y también incluye gráficos donde podrás personalizar colores y subtítulos. También incluye un marcador para eventos deportivos con configuración avanzada donde puedes personalizar colores, nombres de equipos y agregar también sus logos. Esta versión cuenta con algo súper útil para todos aquellos los que realizamos transmisiones en vivo. Una cuenta regresiva configurable en colores y fuentes. También cuenta con capacidad de visualización de PDF a través de la tarjeta SD. Una gran característica del YOLOBOX PRO es que ahora permite realizar Chroma Key de forma profesional. Así podrás añadir los fondos que requieras y personalizar tu stream al máximo. Algo muy importante en este modelo son las entradas de fuentes con las que cuenta. Pero antes de eso, yo quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y actives la campanita de notificaciones seleccionando a donde dice todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros lives o videos. Y claro, también darle... Además de incluir una pantalla más grande que el modelo original y un procesador más poderoso, el YOLOBOX PRO cuenta con tres entradas HDMI, una salida HDMI y una entrada USB-C más otra de USB-C para poder conectar la fuente de poder. Algo que no podías hacer con la versión anterior. Esta es una excelente decisión del fabricante, pues así vas a poder conectar periféricos externos mientras cargas la unidad. El YOLOBOX PRO admite resoluciones de entrada de 720p y 1080p y puedes transmitir de 540p a 720p a 1080p a 60 frames. Además incluye una salida HDMI donde vas a poderla enviar obviamente localmente a un proyector, una pantalla o un monitor. Cuenta con una gran interfaz de pantalla táctil LCD de 8 pulgadas, más o menos 20 centímetros para facilitar la transmisión y el control del mismo. Donde muestra la imagen de las entradas, la interfaz de control que es de hecho muy fácil de utilizar y también cuenta con una entrada de audio y una salida de audio para auriculares. Puede grabar las transmisiones directamente en formato MP4 en una tarjeta SD. Y la nueva versión del software también te permite mejorar la calidad del audio. Una gran ventaja es su tamaño. Comparado con el modelo anterior, el YOLOBOX PRO cuenta con una pantalla de más tamaño, es más grande y mucho más cómoda de navegar. Puedes llevarlo a cualquier lugar, cabe en cualquier parte y cuenta con una batería de duración de más de 4 horas para transmitir en vivo. Puedes conectarte vía Wi-Fi, cable Ethernet y cuenta con un slot para SIM card celular, lo que te permite añadir una SIM del servicio celular móvil de tu preferencia con plan de pospago o prepago de datos para así conectarte de una manera móvil a Internet y transmitir a donde tú quieras, desde donde tú quieras. Si lo vas a usar para una iglesia pequeña o mediana, fija o itinerante, este producto es ideal por sus características y facilidad de usar. También es perfecto para escuelas, empresas o personas que regularmente utilizan las transmisiones en vivo para comunicar. Si requieres transmitir a más de una red social, YOLOBOX PRO te ofrece gratuitamente su servicio de retransmisión, algo similar a Restream, el cual usando un solo stream replica tu transmisión desde sus servidores y lo retransmite a otras redes sociales sin costo adicional. Otra característica nueva es que puedes contar hasta con 8 fuentes diferentes en el Switcher, es decir, puedes contar con 3 cámaras HDMI, una USB, una interfaz de audio por USB-C, dos videos pregrabados que puedes reproducir desde la tarjeta SD y una cuenta regresiva, todo desde la misma unidad sin necesidad de computadora. Déjanos tus comentarios si quieres que hagamos un video de comparación del YOLOBOX PRO, el ATE MINI y el RGB LINK MINI, así que déjanos tus comentarios aquí abajo. Bueno, pues este ha sido el YOLOBOX PRO, recuerda que puedes adquirirlo ahora mismo en nuestra tienda en línea. Si tenemos en tecnoiglesiestore.com, encuentra el link abajo en la descripción. Te leo en los comentarios, nos vemos en nuestro próximo video. Chau!